La gastroenteritis. La gastroenteritis consiste en la inflamación de la mucosa del intestino y estómago. Puede estar causada por virus, bacterias o parásitos y se caracteriza principalmente por presentar diarrea y dolor abdominal. Es un síndrome muy común, produciéndose entre 3 y 5 mil millones de casos al año. ¿Qué sucede en la gastroenteritis? La capacidad del intestino para regular la absorción y secreción de sales y agua se altera y se rechazan los alimentos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias son sus propios síntomas. Conviene saber que suelen aparecer entre 1 y 3 días después de contraer la infección. Y estos son diarrea con 3 o más deposiciones al día. Cuando la causa es bacteriana puede aparecer sangre en las heces, cólicos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos y calambres. Por lo general, lo normal es que mejore de forma espontánea entre 1 a 3 días, pero puede durar hasta 15 días. Al estar producida por los tres tipos de microorganismos que mencionamos, virus, parásitos o bacterias, se puede contraer la infección de diferentes formas, bien por el contacto con una persona infectada o bien mediante alimentos o agua contaminados. El mayor riesgo de infección se produce durante las estaciones lluviosas o el invierno por la disminución de la calidad del agua. Tienen más riesgo de padecerla los niños, ancianos y personas con un sistema inmunológico débil, aunque es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. La mayoría de los casos de infección se debe al rotavirus y norovirus en niños y adultos, respectivamente. Una vez la tenemos, ¿cómo tratarla? No existe un tratamiento efectivo como tal, por lo que es importante prevenirla evitando los alimentos o agua que pueden estar contaminados, así como lavarse las manos y mantener los objetos limpios. En cualquier caso, existen unas medidas a tomar en caso de que ya se esté contagiado. En la gastroenteritis, por los síntomas es necesario y muy importante la reposición de líquidos con electrolitos a través de sueros orales para evitar la deshidratación, puesto que con la diarrea se pierde mucha agua. Como se rechazan los alimentos, se requiere también un reposo de los mismos. Para el caso de los bebés, si están siendo alimentados con leche materna o fórmula, se aconseja que se sigan alimentando de la forma normal. De igual manera, se sugiere que los niños sigan con su alimentación normal, pero evitando los alimentos altos en azúcares porque podrían agravar la diarrea. Recalcamos una vez más que la prevención es el mejor tratamiento y las principales medidas son el lavado de manos, que disminuye hasta un 30% la incidencia de gastroenteritis, una buena higiene y el consumo de agua y alimentos no contaminados.